¿Qué estamos viendo, Juana? Bueno, mira, aquí estamos entrando a nuestra parte de producción, acá vamos a encontrar distintas variedades, tenemos bromelias en este primer lugar, vamos por aquí, tenemos diferentes tipos de bromelias, de muchos colores, todas estas bromelias que vemos acá inmediatamente van floreciendo y están a punto, se pasan a la vitrina, pues al área comercial que acabamos de ver, ¿cierto? Pero todo esto son bromelias, aquí podemos ver unas más chiquitas, en diferentes etapas de producción. Bueno, aquí llegamos, Daniel, esta fue nuestra penúltima importación. Miren, pues, miren plantas importadas, estas se llaman cambrias, ¿cierto? Estas son cambrias, miren lo último que importaron, o sea, estos son oncidinias, son miltasias, son todos los híbridos, oncidium, o oncidium con miltonia, o oncidium con brasa, o oncidium con odontoglósum, en serio, etc. Llegaron hace dos meses, hace dos meses llegaron, hace dos meses la recibimos, lo que hacemos es que, apenas la recibimos, la resembramos, ¿cierto? Sí. Fue recibida hasta el primero de diciembre y el 28 de diciembre se resembró, o sea, se le dan como unos dígitos aquí como que medio se da, y ya luego resembramos, como con la técnica que hemos aprendido de Alma del Bosque. ¡Ay! ¡Qué champú tan miedoso! No, 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 mentira, mentira, lo que sí es real, no, la verdad lo que sí voy a decir es lo siguiente, ¿qué tenemos aquí? Es el medio de Alma del Bosque, cáscara de pino, piedra de camisa, me parece súper bien, vemos, ahí está, sí, estamos viendo el pseudobulbo, llegan así, y ya tenemos todos con brote nuevo, vienen todos con el brote nuevo, que el próximo brote, puede que este, o el próximo brote, venga con flor ya. ¿Listo? Estas son plantas que yo diría que en unos seis meses pueden empezar a tirar la vara floral. ¿Listo? Muy bien, aquí estamos viendo Miltoniopsis, miren, estas son importadas también. De la misma importación, y mira. Mira, ya viene con flor, de la misma importación, y ya vienen con flor, y es Miltoniopsis, y se nota que es una Miltoniopsis súper, súper oscura, porque miren los botones florales, qué belleza, ¿listo? Súper bien. ¿Listo? Me parece, yo estoy viendo, aprovechando, vamos a meternos un poquito para acá, para yo contarles un poquito que estoy viendo unas puntas amarillas. ¿Sí las ven? Muy bien. Venga, metámonos. ¿Listo? Entonces, yo no me aguanto de admirar esto, estamos viendo unas puntas amarillas del pseudobulbo de atrás. ¿Listo? Esto pueden ser unas deficiencias de potasio y deficiencias de magnesio, para que sepas. ¿Listo? Entonces, dentro del plan, dentro del plan de fertilización foliar, yo le pondría un poquito más de potasio y magnesio. Perfecto. ¿Listo? Bienvenida a esa. No, no, pero miren, miren homogeneidad, miren estandarización de un producto, miren cómo llegan plantas de excelente calidad. Aquí se ve sanidad total, muy bien sembradas, a la distancia, a la profundidad ideal, tamaño de la materia ideal, el cáscara de pino de los tamaños ideales. Perfecto, me encanta. Aquí estamos viendo, miren, aquí estamos viendo, aquí algún momento hubo una deficiencia de agua, bueno, en algún momento. Estas hojas de acordeón, deshidratación. Eso es, sí, es una hoja de acordeón que en algún momento del crecimiento del brote, le faltó agua, le faltó agua. ¿Listo? Pero eso no pasa nada, eso no es enfermedad, no es nada, es un problema hídrico. ¿Listo? Ahora, que él, o sea, obviamente aquí tiene un manejo campeón, este brote está creciendo. Entonces aquí en este brote necesitamos muy buena comida para que este brote sea lo más grande posible, para que tengan una vara floral rápida. ¿Listo? Sí. Me encanta. Y este manejo de cubetas, miren que es muy práctico porque de una vez se están moviendo ocho matas. Nos ayuda al inventario a contabilizar y poder a eso la protege. Total. ¿Listo? Súper. Aquí estamos viendo las ya flores, las flores ya abiertas. Yo creo que debe ser, estamos hablando de unas, de unos híbridos de este tipo. Estos, estos son cambrias. Vean, aquí yo creo que hay otras. Esto, vean. Miren este. Mira qué belleza es esto. Sensacional. Sigamos para abajo. Aquí, aquí estamos viendo toda una cama, toda una cama de, de, de Pafiopedilum. Todos son zapaticos. Todos son Pafiopedilum. Ya están empezando a florecer. Ahí vienen. Vamos. Vamos por aquí. Vean estas. Esto también es importado. Todo esto es importado. Mire, mire la homogeneidad, mire la calidad. Mire esta vara, mire. Mire lo que viene de futuro. Esto es donde, agosto del 2021. Agosto del 2021. Mire el sistema radicular. Dos varas. Espectacular. Y este sistema radicular. Vamos. Aquí tenemos maxilarias. Todo esto, mire. Esto es, todo esto es maxilaria. Tipo grandiflora. Debe ser maxilaria grandiflora. Esto es, todos son anguloas. No sé cuáles, si es clobese y cliftoni, pero ya vienen las anguloas. Miren los crecimientos. Miren el crecimiento, cómo iban los pseudobulbos al que creció. Y ya viene este otro con dos flores. Tú ves que aquí ya tenemos un cambio, que no tenemos... Ya no, ya no hay plástico. Ya no tenemos plástico. Y aquí es una sombra del 60% porque son plantas que les gusta recibir mucha agua. Maxilarias que... Miren el tamaño de la maxilaria. Miren la cantidad de flores que vienen. Ya están pidiendo cambio. O sea, son plantas que es rico comprarlas porque realmente es una planta súper bien establecida. Vamos. Pleurotales. Vean, pleurotales. Miren la cantidad del volumen de pleurotales que hay. Aprovechen porque yo sé que hay unos súper descuentos con pleurotales. Vean, los canastas. Vean, todo lo que son están jopeas. Sotrofium. Dráculas. Yo creo que este Sotrofium debe ser el Sotrofium Dayanum. La especie es Dayanum. Aquí vean, Dráculas. Mira qué, mire qué Dráculas tan hermosas, mire. Alex, pa' que se enamore. Grandísimas. Matas gigantescas. Aquí tenemos pleurotales tipo Martai. Tipo Titán. Vamos. Miren, este es más de Baleas. Pleurotales, mire esto. Mire qué matas de pleurotales. Yo creo que este es costarricense, creo que se llama. No sé. Sí, 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 Daniel. Sí. Bueno, pleurotales costarricenses. Que los hay dorados y los hay rojos. Vamos. Mire esta maxilaria. Mire qué belleza de maxilaria. Yo ya me enamoré. Mire esta. Mire esto. Mire el color. Uh, esta me la... Esta, esta, esta... Esta estará para la venta. ¿Sí creen ustedes o no? Entonces me la va a poner aquí para ahorita llevar. Mena. Daniel está antojado. No, yo me antojo, Ave María. Es que cuando uno ve unas cosas buenas, unas plantas buenas, ¿cómo no la aprovechamos? Bueno, yo creo que llegamos ya al final del recorrido de nuestro vivero de Casa Flora. Queremos invitarlos a todos que vengan y nos conozcan. Todo lo que hay aquí es, pues, para nuestros clientes. Estamos en nuestro punto de venta acá, como les expliqué, en el cruce del Tablazo vía Río Negro, justo antes de Zona E. Van a ver el letrero grande, Casa Flora. Nos pueden encontrar también en nuestra página web, casafloravivarium.com. Por WhatsApp, también atendemos muchos pedidos por WhatsApp, 311-309-3979. Y, bueno, es un placer tenerte aquí, de verdad, Daniel. Muchas gracias por venir y a todos los esperamos acá. Quiero decir también algo yo. Si en Medellín también quieren encontrar una partecita de lo que tenemos acá, estamos también en un lugar por el drive-in del campeón. Sí, muéstrame esto, muéstrame esto. Mientras, sí, perdón. Hola, mamá. Sí, les decía que si de pronto en Medellín quieren comprar una planta, tal vez allí no van a encontrar, pues, está disponibilidad de catle ellas, pero hay palenopsis, hay anturios, hay bromelias. Pueden ir a, cerquita del drive-in del campestre, hay una tienda de plantas que se llama Avivi Plantita y ellas venden algunos de nuestros productos allá también. Tenemos el canal de WhatsApp, tenemos la página web, este punto de venta y estamos abiertos para lo que necesiten. Vengan ya a visitarnos y a encontrar estas hermosuras que de verdad que todo lo que acaban de ver lo pueden conseguir acá a unos muy buenos precios, con excelente calidad y aquí los esperamos a todos. Bueno, yo para terminar, pues, les cuento que, vean, aquí llega un señor, no terminamos de ver bandas, también están cultivando bandas, todas importadas, pero yo qué quiero decir, no se lo pierdan, tienen que venir. Es top quality, viene una representación de una colección impecable de toda la vida de la más grande de Colombia. Hoy están dedicadas, Paula y Amalia, Juanita y Amalia están dedicadas a reproducir y hacer que este vivero sea un éxito, ya lo es, ya se sienten felices. Amalia me decía, para mí este es mi tercer hijo, lo siento así, yo siento esta pasión que hay aquí en Casa Flora por tener una súper colección, una súper calidad y de verdad para Alma del Bosque es un privilegio acompañarlas en todo este proceso a través de la escuela online de Alma del Bosque, la cual ellas están suscritas a la escuela y realmente el trabajo de ellas y un aporte pequeño de Alma del Bosque hacen esto posible para mí y para todo el grupo, es un honor estar acá, espero que se la hayan gozado, espero que yo los haya contagiado, espero que tienen que venir, si no lo hacen lamentable, realmente aquí sí se suben las plantas al carrito, yo ya lo hice, ya voy a seguir comprando, entonces me toca despedirme y mostrarles después en mi casa la cantidad de plantas que llegaron de Casa Flora, los espero por acá, hasta luego, que estén muy bien.